La avenida Nueva Granada, una importantísima solución vial que va a conectar a dos grandes ejes de viales de comunicación. La avenida Victoria, la avenida Presidente Medina, va a estar conectada a través de este elevado con la cota 905, un elevado de 250 metros de longitud, una importantísima solución vial, la número 30 que estamos entregando este año. Pero además, esta solución vial, con una inversión que ha hecho el gobierno bolivariano de 247 millones de bolívares, va a permitir además resolver un problema de congestionamiento que existía en el cruce de la avenida Nueva Granada con la avenida Victoria. Precisamente ahora, a través de una rampa que tiene conexión con la avenida Fuerzas Armadas, los transeúntes de esta vía van a poder conectar a través de esta rampa de 112 metros, directamente desde la avenida Fuerzas Armadas hasta la avenida Victoria. De manera que vamos a resolver todo el problema de congestionamiento que existía entre esta intersección, avenida Victoria, con la avenida Nueva Granada, y hoy en día estamos entregando esta importantísima solución vial. Además de eso, es importante para los usuarios y la población del suroeste de la ciudad, aquellos habitantes de La Vega, los habitantes del oeste de Caracas, de Montalbán, El Paraíso, van a poder hacer una conexión diaria todas las mañanas desde su sector de residencia hasta la avenida Presidente Medina a través de esta conexión que era inexistente. Esta conexión no existía a través de esta solución vial de este elevado que estamos logrando esta conexión de estos dos importantes, importantísimos ejes viales. Adicionalmente es importante también señalar que nosotros estamos entregando junto con esta solución vial una conexión de un bus, de una ruta de transporte que viene desde La Paz, desde la avenida La Paz, y que va a conectar por la cota 905 a través de este elevado con la avenida Presidente Medina, y vamos a tener además esa opción de movilidad para todos los habitantes de La Gran Caracas. Es importante también indicar que esta conexión, bueno, también va a poder permitir el retorno de los transeúntes de la ciudad, tener una opción de movilidad de la avenida, de la autopista Francisco Fajardo, ya que esto puede ser también una opción de movilidad para los transeúntes que se regresen o que retornen a la ciudad en la tarde hacia el sector suroeste, a través de la avenida Presidente Medina, de la avenida Victoria, van a poder utilizar esta conexión y van a poder entonces retornar. Muy importante, en verdad, esta solución vial que estamos entregando el día de hoy y que va a permitir no solamente esta conexión de estos dos ejes viales tan importantes de la ciudad, sino además resolver el problema de congestionamiento. Ya no vamos a presentar las colas que anteriormente existían desde la avenida Fuerzas Armadas hacia, en conexión con la avenida Presidente Medina. Aquí nos acompaña nuestro coordinador nacional de la misión, ad honorem, de la misión transporte. Ayman, para que tú complementes un poco toda esta información que estamos entregando el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Ministro. Y gracias al Presidente Nicolás Maduro por esta nueva obra que pone al servicio de los caraqueños, de las caraqueñas, de los mirandinos, de la Gran Caracas. A partir de hoy, 36 mil vehículos se van a ahorrar más de 35 minutos de cola gracias a esta nueva solución vial. Este imponente elevado ha sido construido en tan solo seis meses por las manos de los trabajadores que nos acompañan, por las manos de los ingenieros que la proyectaron con materiales nacionales, con lo cual el hecho en Venezuela hoy nuevamente se enaltece y nos enorgullece. Es posible, a pesar de las dificultades que estamos afrontando, tener este tipo de buenas nuevas que demuestran el talante y la vocación de superación de los obstáculos y de las barreras que se nos imponen. Somos los venezolanos y las venezolanas un pueblo valiente que de a poco va avanzando hacia el porvenir venturoso, hacia el desarrollo con inclusión. Es bueno señalar que esta solución vial viene, junto con el resto de las que hemos inaugurado en los últimos años, a seguir de a poco desanudando el conjunto de puntos de congestión que presentan la Gran Caracas. No es poca cosa decir que más del 80% de los vehículos de la Gran Caracas a diario pasan por lo menos por una solución vial que hemos construido, ahorrándose más de una hora de tiempo. Esto es inclusión. Esto es, sin lugar a duda, mejor vivir para todos y para todas sin distingo. Luego, además de esta inauguración, como sabemos, hemos podido presenciar un conjunto de obras que el presidente Maduro ha puesto al servicio de todas y de todos. Hace pocos días inauguraba el presidente la nueva estación del metro Línea 5, Bellomonte. Además, por si fuera poco, estamos listos para este próximo domingo para inaugurar el nuevo distribuidor Los Ruices y con ello seguir engalanando a la autopista Francisco de Miranda. La semana que viene también estará lista la segunda etapa de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo. Y así vemos cómo seguimos en franca expansión de las soluciones viales. En este empeño de seguir invirtiendo los recursos de todos los venezolanos en beneficio de las grandes mayorías, sin exclusión. Por este elevado van a transitar propios y extraños. Nosotros no tenemos ningún tipo de miramiento político, ideológico, religioso para ofrecer soluciones de este tipo a los venezolanos. Nos basta solamente nuestro deseo inquebrantable, irreversible de seguir profundizando hacia el desarrollo, hacia el porvenir. Gracias, presidente Maduro. Que sigan las obras para la Gran Caracas, ministro. No, pues, vamos a inobrar entonces el elevado. Lo ponemos a funcionar hoy mismo. Ahorita, dentro de unos minutos, va a comenzar entonces a funcionar este elevado en beneficio de todos los transeúntes de este sector de la ciudad y, bueno, en beneficio de la movilidad de la ciudad de Caracas. Y a ti del paso. Adelante. Inauguración elevado Avenida Presidente de Medina Cota 905 con una inversión de 247 millones de bolívares. La solución vial número 30 que inaugura el Gobierno Nacional. Cabe destacar que el coordinador de la misión transporte, Jaime Neltrude, anunciaba que cerca de 36 mil vehículos se ahorrarán aproximadamente 35 minutos con este nuevo elevado.